Baúl de los recuerdos Oye, la triste historia que voy a contar es de un gitano que perdió su vida por tanto amar Quiso a una mujer que lo engañó y se burló diciendo que era suyo su amor O en Madrid, en donde esté la conocida en su corazón